Liturgia de las Horas Miércoles de la Tercera Semana del Tiempo Pascual Tercera Semana de Salterio 26 de Abril, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y oveja de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya Himno Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza A gloria de la víctima propicia de la Pascua Cordero sin pecado que a las ovejas salva A Dios y a los culpables unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerto el que en la vida triunfante se levanta Rey vencedor, apiádate de la miseria humana Y da a tus fieles parte en tu victoria santa Amén La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor Aleluya Himno Al Dios fiel a las promesas hechas a David Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Pues tú dijiste, cimentado está por siempre mi amor Asentada más que el cielo mi lealtad Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David, mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades El cielo proclama tus maravillas, Señor Y tu fielidad en la asamblea de los fieles ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles Es grande y terrible para toda su corte Señor de los ejércitos, ¿Quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean Tú domeñas la soberbia del mar Y amansas la hinchazón del oleaje Tú traspasaste y destrozaste a Rahab Tu brazo potente desbarató al enemigo Tuyo es el cielo, tuya es la tierra Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene Tú has creado el norte y el sur El Tabor y el Hermón Aclaman tu nombre Tienes un brazo poderoso Fuertes tu izquierda y alta Tu derecha Justicia y derechos sostienen tu trono Misericordia y fidelidad te preceden Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Porque tú eres su honor y su fuerza Y con tu favor realza nuestro poder Porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel nuestro Rey Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor Aleluya El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David Aleluya Un día hablaste en visión a tus amigos He ceñido la corona a un héroe He levantado a un soldado sobre el pueblo Encontré a David mi siervo Y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso No lo engañará el enemigo Ni los malvados lo humillarán Ante él desharé a sus adversarios Y heriré a los que lo odian Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Extenderé su izquierda hasta el mar Y su derecha hasta el gran río Él me invocará Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora Y yo lo nombraré mi primogénito excelso Entre los reyes de la tierra Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él Será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Hijo de Dios Nació según la carne De la estirpe de David Aleluya Juré una vez a David mi favor Mi siervo Tu linaje será perpetuo Aleluya Si sus hijos abandonan mi ley Y no siguen mis mandamientos Si profanan mis preceptos Y no guardan mis mandatos Castigaré con la vara sus pecados Y al latigazo sus culpas Pero no les retiraré mi favor Ni desmentiré mi fidelidad No violaré mi alianza Ni cambiaré mis promesas Una vez juré por mi santidad No faltara mi palabra con David Su linaje será perpetuo Y su trono como el sol en mi presencia Como la luna que siempre permanece Su solio será más firme que el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Juré una vez a David Mi siervo Tu linaje será perpetuo Aleluya Dios resucitó a Cristo De entre los muertos Aleluya Para que nuestra fe y esperanza Se centren en Dios Se centren en Dios Aleluya Del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi que el quinto ángel Tocaba la trompeta Y vi una estrella caída del cielo Sobre la tierra A la que entregaron la llave Del pozo del abismo Abrió el pozo del abismo Y subió del pozo Una humareda Como la humareda De un inmenso horno Oscureciéndose el sol y el aire A causa de la humareda del pozo Del humo salieron langostas Sobre la tierra Y les fue dado poder Como el que tienen Los escorpiones terrestres Y se les mandó Que no hicieran estragos En la hierba de la tierra Ni en ninguna verdura Ni en ningún árbol Sino en los hombres Que no ostentan El sello de Dios Sobre sus frentes Se les dio poder No para que los matasen Sino para que los atormentasen Durante cinco meses Y el tormento Que producían Era como del escorpión No Cuando muerde al hombre En aquellos días Los hombres buscarán la muerte Y no la hallarán Y ansiarán morir Y la muerte huirá de ellos Por sus formas Las langostas parecían Caballos equipados Para la guerra En sus cabezas Sustentaban como coronas Que parecían de oro Y sus rostros Asemejaban rostros de hombres Tenían cabellos Como cabellos de mujer Y sus dientes Eran como de leones Llevaban corazas Como corazas de hierro Y el estrépito De sus alas Era como el estrépito De los carros De muchos caballos Que se precipitan En la batalla Tenían colas Y aguijones Semejantes A los escorpiones Y en su cola Residía el poder De herir a los hombres Por cinco meses Tienen sobre sí mismas Por ley Al ángel del abismo Cuyo nombre es En hebreo Abadón Y en griego Apolión Y significa El destructor El primer Ahí ya pasó Pero vienen todavía Dos ayes Después de este Responsorio Haré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre Fuego Columna de humo Y todo lo que invoque Es Nombre En nombre Del Señor Se salvará Aleluya Vigilad Y estad alertas Pues no sabéis Cuando será El momento Y todo lo que invoque El nombre Del Señor Se salvará Aleluya De la Apología Primera De San Justino Mártir En favor De los cristianos Vamos Vamos ahora A explicar Cómo Consagramos A Dios Los renovados Por Cristo A todos Los que han Aceptado Como verdadero Lo que les hemos Enseñado Y explicado Y se han Comprometido A vivir Según Nuestras enseñanzas Se los exhorta A que pidan Perdón A Dios De los pecados Cometidos Con oraciones Y ayunos Y vosotros Nosotros Nos unimos También A sus oraciones Y ayunos Después Los conducimos Hasta el lugar Donde se haya El agua Bautismal Y allí Son Regenerados Del mismo Modo Que lo fuimos Nosotros Es decir Recibiendo El baño De agua En el nombre Del Padre Dios Y Señor De todos Y de nuestro Salvador Jesucristo Y del Espíritu Santo Jesucristo Dijo En efecto El que no nace De nuevo No podrá Entrar En el reino De los cielos Y para todos Es evidente Que no es posible Que una vez Nacidos Volvamos a entrar En el seno Materno También El profeta Isaías Nos enseña De qué manera Apartan De sí Los pecados Que han faltado Y se arrepienten He aquí Sus palabras Lavaos Purificaos Apartad De mi vista Vuestras malas Acciones Cesad Y obran mal Aprended A obrar bien Buscad Lo que es justo Haced justicia Al oprimido Defended Al huérfano Proteged A la viuda A la viuda Entonces Venid Y litigaremos Dice El señor Aunque Vuestros pecados Vean Como la Sea Como la Grana Blanquearán Como la nieve Aunque Sean rojos Como escarlata Quedarán Blancos Como lana Pero si no sabéis Obedecer La espada Os Comerá Lo he dicho El señor Los apóstoles Nos explican La razón De todo esto En nuestra Primera generación Fuimos engendrados De un modo inconsciente Por nuestra parte Y por una ley Natural Innecesaria Por la acción Del germen Paterno En la unión De nuestros Padres Y sufrimos Influencias De conductas Malas Y de una Instrucción Desviada Más Para que Tengamos También Un nacimiento No ya fruto De la necesidad Natural E inconsciente Sino De nuestra Libre Y consciente Elección Y consigamos Por el agua El perdón De los pecados Anteriormente Cometidos Se pronuncia Sobre aquel Que quiere Ser regenerado Y está Arrepentido De sus pecados El Piscina Bautismal Al que va a ser Bautista El Nombre Nombre Del Padre Señor Y Dios De todos Y este Es el único Nombre Que aplicamos A Dios Al llevar A la piscina Bautismal Al que va a ser Bautizado Nadie 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 Hay en efecto Que pueda Llamar Por su Nombre Propio Al Dios Inefable Y si alguien Se atreviese A decir Que puede Ser capaz De ello Daría Prueba De una Locura Sin remedio Este baño Se llama Iluminación Porque Son iluminadas Las mentes De los que Aprenden Estas Cosas Pero Además El que Es iluminado Es también Lavado En el nombre De Jesucristo Que fue Crucificado Bajo el poder De Poncio Pilato Y en el nombre Del Espíritu Santo Que anunció De antemano Por boca De los profetas Todo lo Referente A Jesús Jesús Dijo A Nicodemo Yo te lo Aseguro El que No nazca De agua Y de espíritu No puede Entrar En el reino De Dios Aleluya Lo que De la carne Nace Carne Es Y lo que Nace Del espíritu Espíritu Es El que No nazca De agua Y de espíritu Santo No puede Entrar En el reino De los cielos Aleluya Oremos Protege Señor A tu pueblo Y ya que Le has dado La gracia De la fe Concédele La participación Eterna En la resurrección De tu hijo El que vive Y reina Contigo En la unidad Del espíritu Santo Y en Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios